Hoy, en Experiencias Lanix, tenemos una creadora que encontró en su pasión, el fitness, una oportunidad de negocio que ha sabido aprovechar muy bien. Con ustedes, Tata. Experiencias Lanix, hoy con Tata. Acción. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Experiencias Lanix, donde tenemos la oportunidad de acercarnos a personas que han llevado sus pasiones a la realidad, que han tenido el valor de ejecutar. Y en esta ocasión, incluso han hecho productos y los están comercializando. Bienvenida, Tata. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Manuel? Muchas gracias por invitarme hoy al programa. Bueno, yo quiero que muchísima gente aprenda muchísimo de tu historia y es que vemos que tienes productos. Además de que, ¿cómo se puede decir? ¿Eres físico-culturista o no? No, no, no. ¿Haces mucho gimnasio? Simplemente soy una afición a entrenar con las pesas, pero de ahí a hacer físico-culturismo, pues digamos que es... Eso ya es otro nivel. Sí, eso es otro nivel ya de competencia y realmente es como, ya como una carrera. Y lo mío simplemente es como un hobby. Bueno, yo quiero hacerte muchísimas preguntas. ¿Qué nace primero? ¿Nacen primero tus redes y después nacen tus productos? ¿O primero el producto y después las redes? Primero nació la red. Ok. Digamos que eso comenzó cuando yo viví en Francia. Yo viví en Francia nueve meses, me fui a estudiar allá francés. Y mientras estudiaba allá, yo entrenaba. Ya llevaba como dos años entrenando, pero yo nunca, digamos que... ¿Y que estabas estudiando en Francia? Estaba estudiando francés. Estabas estudiando francés. Estabas estudiando francés. Entonces yo me fui, igual yo ya llevaba dos años entrenando con pesas, pero yo nunca lo publiqué. O sea, yo nunca publicaba que me dedicaba, digamos, que me gustaba hacer eso. Porque empezó como a... Desde un inicio, como si fuera de moda. Entonces yo no quería que pensaran que yo estaba haciendo eso por moda, sino porque a mí realmente me gustaba. Entonces digamos que lo tenía como algo oculto. Y un día me dio por publicar y decir que, pues, yo lo que hacía, digamos, que la parte del fitness en cuanto a la alimentación, en cuanto al entrenamiento, de lo que realmente hacía, y desde ahí como que me arriesgué. Porque siempre tuve como el temor de la opinión de la gente. Que, ay, mire, pues, Tatiana ahora se cree fitness y está con ese cuento. Entonces como que siempre me oculté. Y desde ahí entonces empecé a publicar y empezaba a publicar. Fueron mis rutinas. En Francia, después volví y pues yo soy ingeniera. Soy ingeniera ambiental. No, ambiental. ¿Ingeniera ambiental? Soy ingeniera ambiental. Casi, casi. Casi, casi. Casi, ingeniera ambiental. Para mí se equivocó. Sí, el pajarito se equivocó. Y yo volví, conseguí trabajo al mes después de venir de Francia. Y pues yo seguía como entrenando. Y un momento apareció como la idea de lo de las bandas. Yo tengo una marca deportiva y es de bandas de resistencia. Que de hecho la tienes por acá. Sí, por acá la tengo. Presume, presume. Se llama Fit and Fury. Fit and Fury que sale de... ¿De dónde sale la idea del nombre? Realmente es parecido como rápido y furioso. Sí. Se me ocurrió el Fit y como algo furioso. Ok. Como que la gente pudiera combinar ambas cosas. Estos son mis productos. Son bandas de resistencia. Las que siguen a Tata en redes sociales, pues sí saben perfectamente bien qué es eso. Pero yo me lo pondría en la cabeza. No tengo ni la menor idea. Eso es para entrenar duro el glúteo. Ah, ¿qué tal? Pierna y glúteo. Y estas, digamos, que fueron más que todo como el origen de lo mío. Comencé con estas. Pues realmente no este color, pero digamos que el producto como tal. Que son unas bandas que son hechas en látex. Y así comenzó todo. También para pierna y glúteo. Sirve para fisioterapia. Tiene realmente muchas funciones para las personas que no pueden tener un gimnasio y que entrenan en casa. Digamos que son realmente muy, muy, muy buenas. Que de hecho ya está saliendo, no sé si moda o no, pero está saliendo muchísimos canales que también te ayudan a aprender cómo entrenarte en casa. Con lo que tienes en casa, con las mesas, con el propio piso, con todo tipo de herramientas que ya tienes en casa. Sí, porque digamos que la gente a veces puede creer que todas las personas pueden tener un gimnasio cerca o es asequible. Y realmente acá en Colombia mucha gente no tiene como la oportunidad de tener un gimnasio o pagar. De hecho, la mayoría de mi público de Fit and Fury son personas que entrenan en casa. Y que por cierto son dos redes totalmente. Ah, son dos redes. Entonces yo tengo Fit and Fury y Tata Court. Y Tata Court, que es lo mío personal. Y pues donde subo rutinas y como tips de nutrición, de entrenamiento, de suplementación. Digamos como lo que hago el día a día. Y ya como tal, mi empresa o mi marca, que es Fit and Fury, pues ya está dedicado solamente al tema de bandas y a todo el tema como más fuerte del fitness y de entrenamiento. ¿Y qué tiene que ver la ingeniería en alimentación con la parte de fitness, que definitivamente pues es tu pasión? ¿Cómo los complementaste o en qué momento dijiste no me voy a seguir dedicando específicamente por este lado y me interesa más la parte del fitness? Bueno, digamos que eso lo descubrí hace poco. Y ha sido como un proceso y una transición. Porque digamos que me he dedicado mucho tiempo a estudiar, sobre todo pues la ingeniería, que requiere muchos años. Y aparte pues digamos que yo tengo un magíster. Entonces, digamos. ¿Máster en? En gestión ambiental. Ok. Digamos que tú estudiar y como tener como la idea que tú el resto de tu vida te tienes que dedicar es a eso, pues porque le he dedicado mucho tiempo y que aparte tú tengas como un gusto y que te empiece como a jalar por ese lado. Tú empiezas como, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, lo que pasó es que en mis últimos trabajos yo siempre tenía como esa duda y como que en el fondo algo no me gustaba. Ok. Empezaste a trabajar, a generar ingresos y dijiste, ¿sabes qué? Sí, algo no me llena. No hay algo que no me llena. Exacto, algo que no me llena. Y pues yo ya que me... Que eso es bien interesante porque fíjate que cuando algo no te llena, yo creo que lo primero que tienes que hacer es actuar. Porque si no lo haces, luego empiezas a despertarte en la mañana y, ay, no, que sugera, como que mejor cinco minutos más porque como que no quiero ir al trabajo, como que no tengo ganas. Y cuando empiezas a hacer algo que te apasiona es, me despierto cinco minutos antes de que suene la alarma y brincas. Y eso fue realmente lo que me pasó. Yo, para mí era como una tortura, y era el trabajo. Entonces llegaba el domingo y yo por la noche siempre me estaba quejando, mi novio siempre le estaba como diciendo, qué pereza, mañana es lunes, tengo que ir a ver a mi jefe. Pero si mi jefe de pronto llega a ver el video de él, ahora mismo. Entonces yo decía, algo no es normal, mantenía quejándome en el trabajo todo el tiempo. Yo era, por prestación de servicios, no tenía horario, entonces lo estaba de cuadrar como para irme temprano, para irme a entrenar, para ir a hacer cosas de Fit and Fury. Entonces como que siempre mi cabeza estaba como en otro lado y siempre como que me sentía como fuera de lugar. A mí me gustaría entender un poquito en dónde, digo, ya tenías la pasión del fitness, en dónde sale la idea de empezar a hacer productos. O sea, era algo que necesitabas, tú que veías que te podía complementar el ejercicio o cómo sale, tanto el producto como la empresa. Digamos que mientras yo trabajaba, yo trabajé para el Estado, siempre como que soñé en ser independiente y tener como algo que sea mío y ser mi propia jefa. ¿Por qué? Porque me di cuenta que todos mis jefes los odié. Entonces yo decía... Y ustedes seguramente han de saber quiénes son sus únicos dos jefes que tuvo durante toda su vida, así que ustedes dos que están ahí. Y para mí era como difícil, o sea, como que me estuvieran mandando todo el tiempo, que me estuvieran como controlando el tiempo. Entonces yo decía, esto no es lo mío, o sea, yo no quiero que me estén molestando todo el tiempo. Yo quiero algo de independiente, lo que pasa es que yo no sabía si de independiente es la parte de ingeniería u otra cosa. Yo seguía haciendo lo mío de entrenamiento y a mí se me ocurrió un día, mientras yo estaba haciendo cardio, normalmente en mis momentos donde más reflexiono es cuando hago mi cardio. Estaba haciendo mi cardio, estaba en las redes y empecé a ver algunos productos en cuanto a bandas, pero en el exterior. Y yo dije, esto está chévere y acá en Colombia no hay. Me bajé la escalera y lo primero que fui, fui a buscar a mi novio y le dije, tengo esta idea. ¿Qué tal si creamos una marca de bandas de resistencia? Ya que esto puede abarcar muchas personas, o sea, la gente que entrena en casa, es para muchas edades, hacemos para personas jóvenes, para personas que tienen lesiones de rodillas, sirve para fisioterapia. Digamos que puede abarcar muchas cosas. Él me dijo simplemente, hazle a ti. Empecé como a averiguar, incluso acá en Colombia, empecé como a ir a tiendas y yo veía que no se consiguió en ningún lado. La primera que lo conseguí fue en Locatel. Entonces empecé como a mirar el mercado y realmente me di cuenta, hey, esto es un producto que no hay. Y yo dije, quiero traer esto, quiero hacer esto y quiero revolucionar todo el tema como de bandas en Colombia. Y creo que hasta el momento pues lo he logrado. Bueno, independientemente del producto, a mí lo que me gustaría que nos platicaras mucho es, ok, de una idea, cómo partes a hacer esa investigación y cómo después nace la empresa. Porque uno seguramente dice, ah, sí, voy a hacer una empresa. Y no es como que vayas a la cámara de comercio y digas, sí, no, aquí, listo, ya estoy vendiendo. Diendo que hay muchísimos retos y esa es la parte que también queremos que nos platiques un poquito cuáles son los retos que te has enfrentado. Y si hubo algún momento en que dijiste, ¿sabes qué? Esto está imposible o cómo fue? Pues realmente yo nunca me planteé como el hecho de tener una empresa. Yo nunca dije, listo, se me ocurrió esta idea y ya mañana voy a la cámara de comercio y creo una empresa porque pues eso requiere plata. Y simplemente era una idea. Yo empecé a averiguar, creé el producto, creé el nombre. Incluso el nombre se creó en una hojita de papel que todavía la tengo guardada, el Fit and Fury, y desde ahí arrancó. El logo también fue creado todo desde cero. Simplemente yo lo que dije fue, listo, voy a crear el producto, voy a crear una página en Instagram y voy a empezar a vender. Como una tienda, una tienda virtual. Arranqué así y con el tiempo vi la acogida que tenía, o sea, lo que tuvo realmente. Y en menos de dos meses, digamos que todo el stock que yo había traído se fue en nada. Yo dije, ¡ay! Oye, pero eso es algo súper interesante porque, por ejemplo, uno dice, ahorita en realidad las redes te permiten hacer lo que quieras, ¿no? Tú puedes voltear a tu closet y vender la ropa que tienes ahí y listo, eso te ayuda a generar ingresos. Pero, por ejemplo, las empresas, nosotros tenemos el reto de que, oye, hay muchas herramientas adicionales que tienes que poner como crédito. O a lo mejor, simplemente pensamos demasiado en eso y es como que, oye, pero es que no puedo empezar a vender si no primero tengo crédito, si no primero tengo una página que se pone una tarjeta, si no tengo cuotas, si no tengo, si no tengo, si no tengo. Tú nunca pasaste por ese proceso, fue como que, listo, lo voy a anunciar, cuesta tanto. Y ya. ¿Cómo compraron la primera banda? La primera banda, la gente del gimnasio, del gimnasio, entonces pues dijo, mira, bueno, lo que tengo lo publiqué, obviamente, ay, Tati, tal, y como es un producto que era realmente novedoso, creo que soy la primera, yo digo que soy la pionera en esto. Pues, claro, pues, todas mis chicas. Ok, pero fue una transacción cara a cara. Sí, entonces uno empieza así, que la amiga de la mamá, que la amiga de la hermana, que en el gimnasio, y desde ahí entonces empecé como a maquinar, digamos que soy una persona que todo el tiempo está como creando cosas. Y simplemente no me quedé como, ay, bueno, voy a venderle a los que están alrededor mío solamente en Instagram, sino se me empezó a surgir muchas ideas. Entre ellas, entonces, digamos, en el gimnasio donde yo entreno, pedí el favor que se me daba en un campito, una mesa, y de instalarme ahí como unas horas y que la gente que entrara viera mis productos. Lo hice, empecé a ver que entonces la gente se acercaba, que eso, obviamente, los primeros pensaba como tú, como que si ser una balaca o era algo para poner en la cabeza, entonces me tocaba ponerme a mí, hacer los ejercicios, cuando la gente ya los veía, decía, wow, qué chévere. Empecé una sede, luego pasé como a otra sede a hacer lo mismo, luego empecé a hacer clases, digamos que grupales de manera gratis, porque tú ves la banda y la gente la ve y dice, bueno, ¿y eso qué? Pero cuando tú ves el ejercicio, tú ves una rutina, la gente dice, wow, y si ven las chicas, como que eso me sirve para el glúteo, me sirve para activar el glúteo, te ayuda a fortalecerlo, lo quieren. Entonces yo empecé a hacer como con mi novio clases en esos gimnasios, y ahí me empecé como a dar, a conocer. Y desde ahí no he parado, o sea, eso ha sido como, yo creo que un proceso que ha ido ascendiendo demasiado rápido y... ¿Te ha tocado que algún cliente fuera de Colombia te compre? Sí, ahorita sí. ¿Sí? ¿Y cómo? O sea, ¿ya te compró y ya enviaste eso fuera de Colombia? A México, enviaba, enviaba a Panamá, enviaba a Estados Unidos. Pues digamos que eso no me lo esperaba, y yo te iba a decir una transición, o sea, fue de crear como, digamos, una tienda que simplemente estaba vendiendo, al hecho de ver que empezó a crecer tan rápido que yo dije, Dios. ¿Y con qué plataforma? Cuéntanos completo, cuéntanos los tips. ¿Shopify o...? No, eso lo tengo ahorita. Yo empecé simplemente ahorita, pues empecé con Instagram, solamente vendiendo por Instagram, luego como a los que cinco meses creé una página web, le pagué a una persona, pero era muy sencilla, simplemente como para que la gente fuera ya a pagar como... Ni siquiera tenía aparte de crédito, sino que podían ir como a comprar, iban a un banco y pasan como la consignación por WhatsApp. Pero empezó a crecer tan rápido que yo misma me asusté, porque ya no era simplemente el hecho de las banditas, porque incluso a veces los de la oficina me decían, ay, Tati, estás vendiendo tus banditas, y yo decía, pero es que yo no lo veo como unas banditas, sino que yo lo veía como un proyecto mucho más grande. Entonces, empezó a crecer tan rápido que yo dije, tengo que hacer algo porque mi nombre, tú sabes que en las redes alguien le puede poner Fit and Fury 2, lo que sea, y se pueden robar el nombre. Entonces yo dije, tengo que hacer algo, tengo que cuidar lo mío porque esto ya no es simplemente algo chiquito, sino que va mucho más allá. Entonces fui a Superintendencia de Industria y Comercio y registré primero mi marca, o sea, el nombre Fit and Fury porque era lo que yo quería cuidar. Como que mi nombre nadie me lo quitara, y entonces fui allá y está registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, se pagó. Obviamente, pues, la emoción en el momento, eso es un proceso, ¿no? O sea, es de meses, que te llegue la carta y te digan, está aprobado tu nombre, está registrado, digo, nadie me lo puede quitar, sigue en el exterior, o sea, con mi logo. Entonces, todo ha sido una transición. Después de eso, pues, ya viene la Cámara de Comercio, yo cero de cero de información sobre eso, pues, yo no tengo asesoramiento sobre una empresa y yo nunca imaginé decir, no, pues, voy a tener una empresa. El caso es que, pues, empecé como a crecer tanto que yo dije, pues, la DIAN, todo detrás, que terminé, pues, ya había registrado, entonces, ahora el siguiente proceso era la Cámara de Comercio, entonces, ya estuve registrada ante la Cámara de Comercio y ya puedo decir que estuve como formalizada, ya es como una empresa. ¿Y ya tienes empleados? Tengo sucia, empleados no, pero por ahora, o sea, la gente me dice, Tati, ¿por qué? Porque yo a veces me saturo, porque yo soy... Contabilidad, barrer... Todo, yo me grabo, yo edito, yo tomo las fotos, yo publico, hago los pedidos, voy y los empaco, compro desde la cinta, voy hasta la transportadora, hoy lo llevo, envío las guías, todo lo hago yo. Y a veces me dice, como, Tati, necesitas ayuda, pero por ahora yo simplemente digo, no, yo estoy bien como un soy. Lo más difícil de empezar a tener un equipo de trabajo que te apoye es que tienes que acostumbrarte a que no todos están jugando a tu nivel porque no son los dueños, porque no es su sueño. Y entonces lo más difícil es acostumbrarte a que a lo mejor el más alto de tu equipo de trabajo va a estar jugando a un 70% del nivel en el que juegas tú. Y yo he pensado en todo eso, ¿por qué? Porque yo soy una persona que yo digo que soy muy acelerada y yo quiero todo ya, o sea, soy un poco impaciente, incluso con las personas que tengo alrededor, entonces como que digo algo y quiero que lo hagan ya. Entonces digo, si una persona trabajando y necesito como, oye, no, las contestaba porque no has enviado. Digo, prefiero hacer las cosas. Yo así me requiero un poco más de estrés, pero por el momento yo siento que lo estoy haciendo bien, como lo estoy haciendo. Y ahí te va una recomendación. Cuando tengas que tomar el paso de formar un equipo de trabajo, contratar es una adivinanza. Despedir es una decisión segura, consciente. Y es una decisión que ya no es un acierto, ya no es como que a ver si le atino. Suena horrible a lo mejor, pero debes de apoyarte rápido con una contratación, ser consciente de que es una adivinanza. Pero si no funciona, tomar la decisión lo más pronto posible de dejar ir a alguien del equipo de trabajo porque ya sabes que no funcionó o no está jugando al nivel que tú quieres o no está cumpliendo lo que tú necesitas. Y estar con eso pensando, sí, eso es verdad. Y va a llegar tal vez el punto, y sueño con eso, el punto de ya poder tener como un equipo de trabajo. Y hasta ahorita dijimos que vamos ahí, hoy lento, pero seguro. Y siento que va creciendo chévere. Nuevos productos. La semana pasada lancé uno nuevo y me fue súper, súper bien. La verdad, no pensé que me fuera tan bien porque yo al principio dudé de él y lo lancé y me he dado cuenta del cariño que le tiene Fit and Fury porque yo siento que lo mío no ha sido una empresa o simplemente ahí que entre y compre una banda y ya. Sino he creado como una comunidad porque la gente quiere tener a Fit and Fury. Y me doy cuenta por los comentarios. Entonces lanzo un producto y me mandan fotos y me dicen Tati, mira, tengo esto, quiero eso, quiero tener todo. Entonces uno dice, wow, tan bonito porque simplemente no es como, ay, siento esa camisa y ya, si no, es como realmente lo quieren tener en su maleta y gimnasio y llevarse. Entonces me mandan fotos, me mandan video. Entonces uno siente que realmente tú haces parte de la vida de alguien, pero digamos la vida saludable, la vida deportiva de alguien. ¿Y qué es más allá de la banda? Como lo dijiste, esa es comunidad, ¿no? Y la comunidad le agradece cuando te tomas el tiempo de que mira, así es como la puedes utilizar, así es como se pueden hacer los ejercicios. Y conforme le van sacando provecho y están viendo resultados, pues seguramente se hace la comunidad y esa comunidad, que es lo que platicábamos en algunas otras experiencias Lanix, el tema de la comunidad es supremamente importante, ¿no? El tema de comunidad, que te pueden apoyar comprándote tu producto o que te pueden apoyar de otra forma, pero una vez que haces un trabajo honesto, que eres bien sincero y se nota, la comunidad empieza a apoyarte de maneras que uno ni siquiera se imagina. Y eso es lo que me estoy dando cuenta y realmente no fue algo que yo planeé. O sea, yo no me senté y dije, bueno, voy a vender bandas, pero entonces también voy a hacer esto para yo crear una comunidad. O sea, yo nunca lo pensé. Simplemente me nacía. Entonces yo decía, ok, hoy quiero enseñar sobre la activación de glúteos. Yo creo que nadie, o sea, muy pocas personas saben realmente que es una activación de glúteos. Voy a escribir sobre esto. No. Y incluso las personas que entrenan no saben o no sienten realmente el trabajo de glúteos y saben que es un músculo muy importante. Entonces digamos, esas cosas se me empezaron a surgir. Yo dije, bueno, voy a escribir esto y voy a hacer un video. Y lo mío no ha sido tampoco ni con cámara profesional ni nada. Simplemente cojo a mi novio, cojo el celular y grábame y yo lo edito y lo subo. Y deja de hacer un negocio y es tu bebé. Exacto. Entonces yo lo veo así y la gente me pregunta y para mí es Fit and Fury. O sea, Fit and Fury para mí es todo. Yo le dedico 14, 16 horas al día que pronto en un trabajo ya pasaban las 8 horas y dije, no me moleste, le colgaba, no me moleste, no voy a trabajar más, no me interesa. Pero ahorita me pueden dar la noche, puedo levantarme súper temprano, estoy contestando a la gente, estoy creando, siempre estoy imaginando y si hago este producto y si muevo esto y si hago esta rutina y si, o sea, siempre mi cabeza está como maquinando y me di cuenta que realmente esto es lo que quiero y es la pasión. Y es la diferencia entre despertarte en la mañana emocionado y entusiasmado a despertarte en la mañana y querer volverte a dormir. Que era lo que me pasaba antes y digamos que yo creo que la vida te da como los momentos, como las oportunidades. Digamos que yo trabajé durante dos años en lo que te decía, en el trabajo pasado. como sea, por prestación de servicios yo trabajé hasta diciembre del año pasado y entraba supuestamente en enero, pero por cuestiones digamos que de rubro, tú sabes que bueno, del estado, se corrieron unos meses y en esos meses, entonces yo pues obviamente tenía Fit and Fury y tenía el 100% que antes no lo tenía, yo lo dividía antes mi trabajo, mi jefe y pues en la página. Y cuando le tuviste esa oportunidad de darle el 100% notaste el brindos. El cambio, pero no solamente en mi cabeza, la manera como ella maquinaba para crear cosas, sino también desde la parte económica. O sea que empecé como a ver el crecimiento de una manera que yo dije, wow, algo pasa acá. Claro. Entonces, duré cuatro meses y volví, o sea, me llamaron al trabajo, entré a trabajar y el primer mes otra vez como que esa fecha. ¿Cómo lo hiciste para aguantar un mes? Yo creo que al día siguiente ya con todo lo que me encuentras yo al día siguiente ya hubiera estado y dicho gracias, pero no gracias. Acostumbrada a, pues digamos, esos meses me acostumbré a mi tiempo, a hacer lo que yo quería, así tenía que ir a viajar. Por ejemplo, yo estuve en una feria en Medellín, que es la más famosa en Latinoamérica, del fitness. Tuve la oportunidad de estar allá que de pronto si hubiera estado trabajando me hubiera tocado un jefe, qué pena, tengo que pedir permiso. No, yo cogí mis maletas, me fui, estuve allá con mi tiempo y volver al trabajo. Como que sentí que Dios me volvía amarga otra vez. Algo pasaba. Entonces como que otra vez con esa frustración le bajé a Fit and Fury porque yo ya o estoy trabajando en lo mío o estoy contestándole a la gente. Pues obviamente el celular pasa a otro plano y al cliente me le demoraba en contestar porque mi cabeza estaba en otro cuento. Y otra vez uno empieza a ver cómo va bajando. Yo dije no. O quiere algo que sea mío o quiero. Hay una relación directa entre el tiempo y la pasión que le puedas dedicar a los resultados literalmente esperados de una empresa que son los ingresos. Esos son los ingresos. Así es. Y esas son las historias justamente que nos apasionan muchísimo aquí en el tema de Expediencias Lanic de qué es lo que lleva a la gente a tomar la decisión que a veces incluso en tu caso entiendo que no hubo de esas voces que a ver por qué vas a dejar un trabajo seguro un ingreso seguro. No, pero sí la hubo. Ah, y es que sucede. Eso es súper, súper, súper cotidiano y debe de haber un punto en donde uno dice tengo que tomar la decisión. Debo de callar estas voces, de callar todas las voces, así sea mi mamá, así sea mi papá, mi hermano, lo que sea y decir lo voy a hacer porque uno se arrepiente de lo que no hace. Creo que ese es el proceso que ha sido más difícil para mí y sobre todo hay presión no solo familiar sino social. Del hecho de también tus amigos que estudiaron contigo en la universidad y como que ay, no, pues tata se va a dedicar a vender banditas. Ingeniería, maestría, francés y va a ser banditas. Sí, ese es un juicio durísimo. Entonces, como que yo también pensaba, yo decía la gente va a pensar eso pero las cosas pasan por algo. Entonces, cuando yo empecé a trabajar duré un mes como mi trabajo pues yo soy ingeniera a mí me mandan mucho a campo. El año pasado yo estaba de coordinadora de un proyecto rural entonces digamos que mi base estaba a ir acá mientras los chicos viajaban. Pero este año me cambiaron las condiciones y me querían mandar a viajar. Entonces me decían como, bueno, pues más o menos 15 días cada mes. Y cuando me dijeron eso yo me acuerdo que llegué a la casa y me puse como a llorar. Yo dije, Dios, o sea, esto no es lo que quiero. Yo empecé a dudar y yo dije, no. Hablé con mi jefe y dije, ¿estás seguro? Yo, sabes que yo puedo hacer más cosas acá en cuarto, la coordinación que el hecho de estar en campo simplemente estando allá 15 días. No me quiso cambiar las condiciones, lo pensé, hablé con mi familia, obviamente mi mamá casi le dio un ataque, pero yo dije, voy a renunciar. Entonces el primer impacto obviamente en mi familia, sobre todo mi mamá, pues porque se han esforzado tanto que por el estudio y por todo, decir como, bueno, y Tati, ¿será que si va a vivir de las banditas? Yo dije, no, puedo tomar la decisión y pasé la carta, renuncié y creo que ha sido hasta el momento la mejor decisión que he tomado. Qué bueno, pero al menos ya probaste esa etapa y quitaste esa inquietud, ya la viviste y teniendo los resultados y siendo consciente, si tomas una segunda decisión o una decisión diferente, ya no te quedas con ese vacío de que podría haber pasado. Que seguramente si yo hubiera seguido en el trabajo, estaría todavía preguntando ¿y si hubieran renunciado? ¿Hubiera sido una mala decisión? Totalmente. Y digamos, hablando de la parte económica, no he tenido diferencia. O sea, no es que haya sentido una diferencia que diga, no, renuncié y ahora mejor dicho estoy que no puedo pagar la renta. No he tenido ningún cambio y si he tenido mi tiempo he podido hacer más cosas. Y para las personas que llegan a tener ese pequeño bache, pues bájenle a las cenitas en la calle, bájenle al cien, cine, bájale a muchas cosas y también se puede hacer. Sí, claro, eso se puede hacer realmente, eso es de dedicación y si tú lo quieres hacer realmente le puedes sacar el tiempo y lo que me doy cuenta. Yo le saco el tiempo que tú quieras, yo trabajo de domingo a domingo y lo que la gente no ve, porque como yo subo en Tata que, pues no sé, que al mediodía o no sé, me voy a hacer un masaje y dice no, pues ella no está haciendo nada, pero es que no ve, porque yo no me estoy diciendo ay, ni estoy acá mandando pedidos, estoy grabando, estoy, yo esas cosas no las muestro. Y también, y esa es la parte que también nos interesa mucho sacar porque a veces las personas llegan a pensar que es muy fácil y no, domingo a domingo. Y trabajo casi 14 horas al día. De 14 horas de esfuerzo llegan los resultados, no caen del cielo. Las redes te ayudan, lo amplifican y suman mucho, pero dedicación y esfuerzo, ¿cómo sueñas que vaya a hacer además de un equipo de trabajo grande? ¿Cómo sueñas que va a ser Fit and Fury dentro de unos años? Mi sueño es realmente muy grande. Por la cantidad de productos, realmente yo sueño con muchos, muchos productos, pero pues digamos que como todo ha sido una inversión, entonces invierto en una cosa, es un proceso como lento, porque pues yo no tengo como una sociedad, digo que no va a que alguien me vaya a mirar para yo crecer, o sea realmente ha sido como desde cero, desde mi dinero, pero yo sí sueño poder tener una de las mejores marcas deportivas acá en Colombia y que sea totalmente diferente, porque mis productos son diferentes. O sea el hecho que una chica pueda entrenar con una banda de estas color morado, color rosado, ya con eso, digamos que le doy como ese plus. Felicidades por lo que has logrado. Muchas gracias. Felicidades por lo que vas a lograr. Muchas gracias que se quede. Y muchísimas gracias por habernos acompañado acá en Experiencias Lanix. Muchas gracias a ustedes. Una experiencia increíble y hemos aprendido muchísimo personalmente. A todos los que invitamos a Experiencias Lanix les pedimos que nos regalen una pequeña nota, o más bien que nos escriban una pequeña nota, así que si quieres pasar a escoger al tool. Claro que sí. ¿Post-it? ¿Aquí se dice post-it? Sí. Ah, ok. ¿Algún papelito? Bueno, ahora nos tienes que leer qué es lo que dice. Gracias Lanix por ser parte de este sueño y por esta hermosa experiencia. Tata. Hay que regresarlo a su lugarcito. Gracias. A ti, Manuel, muchas gracias. Gracias. Síganos en redes sociales, suscríbanse, like, campanita, etcétera. Compartan. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.